Menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Quintanilla sigue, demostrando que fue una diva auténtica en muchos sentidos, y se gana nuevos admiradores por las fotos inéditas. De cuando su carrera se encontraba en la cúspide, la reina del Tex-Mex a bordo de un yate, presumiendo sus curvas y con un bikini de colores, desata los comentarios y las comparaciones con otras celebridades que se han sometido a cirugías o que abusan del maquillaje, la foto es inédita y fue parte de una sesión de fotos que la cantante se hizo en Acapulco para una revista de espectáculos mexicana. Sicarios irrumpen funeral, disparan al féretro y matan. A cuatro una reina, natural a Selena la siguen aplaudiendo por no requerir de estrictas rutinas de ejercicio y alimentación. O métodos extremos para conseguir su figura. Hace poco se dio a conocer que después de décadas la familia sigue en pleitos legales por querer usar la imagen de Selena, ya que su padre y su viudo quieren hacer series. Sobre el lado, desconocido de la fallecida artista, sigue leyendo.